¿Qué es esto? La pisa se me quemó Amiguita, ¿cuándo abro? Ay, Dios mío Hola, YouTube Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Vale, te voy, esperan Recordarte que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo Bajo y comento, pero aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Hoy les vengo a hacer un challenge Que me pusieron mis amigos YouTubers Y adivinen cuál fue el challenge Quiero que me digan ¿Qué quieren que yo coma durante 24 horas? Así que ya ustedes saben Los YouTubers, lo creativos que se ponen Vamos a empezar con el primero El primero no fue nada más y nada menos Que el Harold Artis Así mismo Y Harold hizo que yo comiera durante estas 24 horas Una de sus comidas favoritas Que es el sushi Pero ustedes saben que Harold no se iba a quedar así Miren todo lo que él me pidió Hola a todos los Camilovers Yo soy Harold Artis Para el que no me conozca Y lo que quiero que coma Es algo que a mí me encanta Y es sushi Eso sí Camila Tienes que echarle toda la ración de wasabi A la salsa de soya Eso es todo Si ustedes me están siguiendo en Instagram Ustedes saben que yo estoy haciendo ayuno Así mismo Así que para bajar de peso Y bueno En la mañana no estoy comiendo absolutamente nada Me voy con tremenda hambre Así que para la hora del almuerzo Yo estoy muriéndome Pero muriéndome de hambre Como pudieron ver Harold quería que yo le pusiera picante a todo el sushi Ay Dios mío Ustedes no saben la que yo pasé Miren ahí Miren ahí Harold yo creo que tú deberías hacerme una demostración A ver cómo es que se hace esto Porque yo no pude Como pudieron ver No me pude terminar todos los sushi con ese picante Y adivinen a quién le tocaba ahora ponerme el reto A nada más y nada menos que Huequito tropical Hola Camilita de mi corazón Aquí pollito tropical Me dijiste que te diera una comida Pero no sé qué darte para comer No sé si hacerte daño Creo que vayas a Wendy's Y te comas un cheese baked potato Que te echen bacon Con unas papitas Que estén frescas Y una Coca-Cola de dieta Vayan por lo menos eso de dieta Ya les quiero ver esto a ver cómo funciona La primera vez que Pushi me cocinó Miren la comida que Pushi me hizo Carne con papa Con puré de papa Y papa frita O sea Todo tipo de papa Hay demasiada grasa ahí Pero bueno Dice que esto es una de las comidas Que él se come así Cuando va rapidito por la vida Y también me mandó a comer papa frita Y una Coca-Cola de dieta Les cuento que a mí la Coca-Cola de dieta No me gusta mucho Yo la siento que es hasta más dulce Que la Coca-Cola normal Tú me dejas ahí abajo en los comentarios Si es así Bueno yo creo que este reto Está más que cumplido Me gustó muchísimo la papa Y oye es una mega extra papa O sea la mamá de las papas que te dan aquí Pollito nabaste conmigo Qué cantidad de cosas con grasa Ay Dios mío Pero bueno Yo creo que yo lo cumplí Y déjenme ya decirles desde ahora Que a mí me encantó Y así la cosa Se empieza a complicar Porque vino el panda Así mismo El malvadito del panda Ustedes no saben lo que me hizo el panda Hola Camilovers Hola Camila Yo soy panda Y dicen que soy malo Te tengo una propuesta Yo quiero que vayas a McDonald's Y pidas una hamburguesa Pero adentro de la hamburguesa Le vas a tener que poner helado Y me dicen que tal sabe eso Ustedes se imaginan Esa combinación Yo espero que el panda se coma esto mucho Porque ustedes no saben La que yo pasé para comerme esa Miren que hermoso este helado Esto es un crimen Que yo tengo que hacerlo Adentro de una hamburguesa Yo si he comido papitas Con helados de McDonald's Miren Esta combinación es buena Bueno yo creo que ya yo cumplí el reto Ya yo lo probé panda Y sabe muy malo Tú que querías saber Sabe muy muy malo Dios mío Que cosa más mala que estaba Pero mala mala cantidad Mala mala Pero con ganas Era un pan mojado Con cebolla Con helado Ay que asco Pero bueno Así me atreví Y probé cosas nuevas Ustedes también Déjenme llamar en los comentarios Qué combinaciones raras comen Adivinen qué Las próximas dos personitas Me pusieron retos Que yo tuve que construir yo misma Yo tuve que preparármelo Así que lo primero fue Una paradita por el mercado Ay Camilo Si ustedes no saben Lo que me puso el capitán Yolo Miren ustedes mismos Con sus ojitos Hola Camila Y hola Camilovers Les habla el capitán Yolo Te voy a poner El reto más extremo De las comidas Tienes que conseguir una pizza Y le vas a echar Chocolate fundido arriba Y luego Tienes que buscar Queso de mano O sea El queso de mano venezolano Y se lo echas encima Y luego te comes todo eso Vas a tener que fabricarlo Porque eso sí que es bien extremo ¿De dónde yo Aquí en Boston Voy a encontrar Queso de mano De Venezuela Creo que me dijo Eso estaba muy difícil Así que yo estuve Un rin rin Llamando a mis amigos venezolanos Y me dijeron Cami yo creo que tú Lo puedes intentar Quizás con un queso mozzarella Que no se parece mucho Mucho Pero es lo más parecido Así que miren Me estuve comprando La pizza que ven por acá Este quesito Que es supuestamente Lo más parecido A ese tipo de queso venezolano En esta casa El tipo de chocolate Que tenemos Es el que tiene licor adentro Lo vamos a meter aquí A calentar Lo vamos a derretir A fundir Y después va directo Para la pizza Y de ahí Al horno Y de ahí El queso de mano arriba Yo creo que de ahí Debería ya coger Un pasaje para el baño Bueno y ahora En lo que esperamos Que el horno Se vaya calentando Voy a ir preparando El reto Que me puso Mi queridísima Sandrita Así mismo Jeje Yo estoy aquí Para ponerle Una mezcla loca A Camila Vamos para allá ¿Qué ustedes creen Si le proponemos Que mezcle Nutella Que es riquísima Con pimienta cayena Que es muy picante Yo probé en Italia El chocolate Al peperoncino Que es chocolate Con picante Y era riquísimo Así que Camila Ya nos cuentas Lo voy a ir preparando Bueno Ahora En lo que espero Que el horno se ponga Y que esté la pizza Me voy a ir cambiando Ya de ropa Que llevo el día entero En esto Algunos centímetros Más tarde ¿Qué es esto? La pizza se me quemó Amiguita Cuando abro Ay Dios mío Sé que el chocolate Lo hizo Acabé La larga Fue y todo Ay Dios mío Y después de que Casi quemamos La casa Así quedó La pizza Que quería yo Lo que yo hiciera Ahora ¿Cómo yo voy a probar esto? Dos mil años más tarde Un diente Sabe a quemar Requemar Pero bueno Vamos a probar Más de en medio No se ve tan malo Es como agridulce Malo, malo, malo No está Y bueno Para el final feliz Tenemos aquí Este postre Que yo lo puse En la nevera Para que cogiera Como que más consistencia Miren ahí Los diferentes colores De la pimienta El peper chino Creo que era Vamos a ver Si aunque sea Tengo un final feliz Con este reto Y con este reto Que me puso Sandrita Todavía no he rojo Ninguna bolita Pero así por afuera Se siente rico Pica 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 Baby Y escondida Ay Dios mío Yolo Esto estuvo extremo Bien tú sabías Que iba a estar extremo Mira que me lo dijiste Pero bueno La pizza No estaba tan mala Mis amores Y ahora sí Vamos a terminar Este video Espero lo hayan disfrutado muchísimo A mí me encantó Hacer estas locuras Que mis amigos youtubers Fueran partícipes De este video Tú déjame ahí abajo En los comentarios Qué otros retos Te gustaría ver En este canal Que me pongan mis amigos youtubers Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se acabó ¡Suscríbete al canal!